. ROGELIO MARTÍNEZ TENÍA 36 AÑOS DE EDAD Y DE ACUERDO CON SU PAPÁ AMABA SU TRABAJO COMO AGENTE DE LA PATRULLA FRONTERIZA EL CUAL DESEMPEÑABA DESDE HACE CUATRO AÑOS. VÍA HABLADO CON ÉL Y DECÍA A MI HIJO ESTE TRABAJO ES MÍ PELIGROSO Y DICÍA QUE LE GOSTABA. PERO EL SÁBADO POR LA NOCHE EL AGENTE MARTÍNEZ Y SU COMPANIERO FUERON ATACADOS EN LA LOCALIDAD TEJANA DE VAN HOJN A UNAS 50 MILLAS DE LA FRONTERA CON CHIGUAHUA, MÉXICO. AMBOS AGENTES SUFRIERON GOLPES EN LA CABEZA ADEMÁS DE MÚLTIPLES HERIDAS Y HUESOS ROTOS EN DIFERENTES PARTE DEL CUERPO DIJO EL AGENTE ESPECIAL DEL FBI A CARGO EN EL PASO TEXAS. SIN EMBARGO DE ACUERDO CON AP UNOFICIAL FEDERAL QUE ESTÁ AL TANTO DE LA INVESTIGACIÓN DIJO EN CONDICIÓN DE ANONIMATO QUE LA GENTE QUE SOBREVIÓ AL ATAQUE Y QUE FUE QUIÉN PIDIÓ AYUDA POR RADIO NO RECUERDA LO QUE SUCEDIÓ. AGREÓ QUE MARTÍNEZ FUE ENCONTRADO EN EL FONDO DE UNA ZANJA DE 14 PÍES DE PROFUNDIDAD DONDE SE DESCONOCE CÓMO CAYÓ. Y AUNQUE CREEN QUE SE TRATA DE UN ATAQUE NO DESCARTAN ALGÚNA OTRA POSIBILIDAD. HASTA ESTE PUNTO EXISTEN VARIAS COSAS QUE PODÍAN HABER PASADO PERO NO QUEREMOS BRINCAR HASTA ESE PUNTO. ESTE INCIDENTE EN EL CUAL PERDIÓ LA VIDA A SU HIJO HIZO QUE EL SEÑOR JOSÉ MARTÍNEZ CAMBIARA CONTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO QUE FUERA EL ESTÁNDARTE DE CAMPAÑA DE LA AHORA PRESIDENTE DONALD TRUMP. YO ANTES ESTABA EN CONTRA DE ESO PORQUE YO DECÍA PONEROS PIENSO QUE NO ES NECESARIO PERO AHORA CON LO QUE ME HIJO PUES YO PARA MÍ SÍ LO QUE ES EL DONALD TRUMP SÍ ES QUE SE CONSTRUÍA. EN EL PASO TEXAS JUAN CARLOS GONZÁLEZ PRIMER IMPACTO. EN EL PASO TEXAS JUAN CARLOS EN EL PASO TEXAS JUAN CARLOS